Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a pretender que Vogue me contrató y les voy a mostrar mi rutina de skin care y de maquillaje para el diario. La realidad es que casi nunca me maquilló para el diario, pero en estas rutinas de Vogue la gente muestra cómo es que hacen este daily makeup. Así que vamos a hacer la finta como si estuviéramos en el canal de Vogue. En 3, 2, 1. Hola, yo soy Ana Lucia Curicinche y esta vez les voy a estar mostrando mis beauty secrets. Siempre mi rutina de skin care inicia limpiándome el rostro. Yo utilizo este bioderma que es el Helmuzan Active, pero también utilizo bastante el Sevium que es para pieles mixtas. Ahorita, como podrán ver, mi piel no está en el mejor momento. Creo que es el estrés de la semana de finales, pero bueno, igual quería grabar esta rutina. Hace poquito me compré eso para hacer la terapia de hielo y poder desinflamar el rostro y esta vez dije, vamos a hacer el beauty secrets distinto y vamos a probar algo nuevo. Esto nunca lo veo en mi rutina de skin care, pero quería hacerlo con ustedes porque escuché mucho acerca de los beneficios de esto. Vamos a primero poner estos hanchitos para no hacer todo un desastre. Esto sabe re tío, pero vamos a ver. Dicen que es bueno para estimular la circulación y también para desinflamar el rostro, sobre todo cuando tenemos estos de aquí. La verdad que duele un poco. Ahora sí continuemos con mi rutina. Algo que siempre utilizo son serums. En las noches utilizo el hialurónico, pero para el día utilizo este que es de vitamina C. La vitamina C es genial para dar de luminosidad al rostro y que la piel sea mucho más glowy, pero más sana, ¿sí entienden? Como linda. Pero la verdad que tiene un olor medio raro. A mí no me gusta mucho el olor. Entonces después de esto me lavo las manos para continuar con mi rutina. Ahora voy a estar usando una crema hidratante. Normalmente cuando es en mi día a día, ahorita pasaría al bloqueador y después corrector y blush. Pero esta vez vamos a hacer un make-up un poquito más recargado. Entonces voy a estar usando crema hidratante antes. Y así se recibe que la piel esté súper hidratada y preparada antes del make-up. Esto es básico. O sea, yo he escuchado a muchas personas que dicen que no entienden por qué las bases se les cortean o se les ve como muy cakey y es porque no se hidratan o no se preparan bien el rostro antes. Entonces esto, por favor, no se lo salten. Luego voy a pasar a mi bloqueador. Yo utilizo los de la marca Isdín. A mí me encantan. Ahorita estoy usando el Fusion Fluid, pero el que a mí me encanta es el Fusion Water. Siento que es perfecto para personas con acné igual que yo. Es como una crema hidratante. En verdad no se siente. Yo odio los bloqueadores que se sienten pesados, que se sienten grasosos en la piel. Entonces a mí se me funciona súper bien. Creo que este es uno de los pasos que nunca falta en mi rutina. Es lo único que no me puede faltar. Me siento que se nota. O sea, se nota mucho cuando alguien utiliza bloqueador porque la piel realmente se ve más sana. Aparte de que está protegida. Cuando normalmente me maquillo, me voy a mi estudio de make-up que está acá en mi casa y empiezo a hacerme lo básico que es corrector y blush. Pero para hacerlo al estilo Vogue, traje mi make-up acá para hacerlo justo en el baño. Entonces continuamos con el make-up. Hidratante de labios. Yo uso vaselina. Y ahora voy a estar haciéndome las cejas. Yo lo que hago es usar mi jabón con spray. Le pongo un poco de agua y con un spoolie ya ese jabón no le queda nada. No es un jabón en especial. Es jabón de glicerina y literalmente lo pueden conseguir en cualquier supermercado. Incluso en mercados. El que yo estoy utilizando ahorita sí es de una marca. Es de la marca Flush. Que te vende justo el jabón en esa cajita para que sea mucho más práctico y llevar a todas partes. Lo primero que yo hago es como hacer que el producto entre en la ceja. Entonces lo llevo a la dirección contraria. Normalmente en mi make-up de día nunca me hago las cejas laminadas. Porque me da bastante flojera la verdad. Como les digo lo único que yo incluyo es corrector, rubor en crema y polvito para sellar. Nada más. Pero siento que este es un básico para que el make-up se vea lindo. Para que te veas despierta. De hecho me gusta planchármelas. Entonces cuando están planchadas ahí sí no me hago nada. Y las cejas ya se ven perfectas. Algo así deberían de quedar. Ya si es que le quieren dar el plus a este make-up. Lo que vamos a hacer es coger algo para las cejas. Puede ser un lápiz, puede ser polvo. Últimamente me está usando como que este efecto en vez de usar lápiz. Y rellenar en los espacios que sea necesario. Siento que le da un efecto mucho más natural. Entonces ahorita estoy amando cómo se ve el producto. Algo así. Y lo mismo aquí. Y algo así más o menos debería. Entonces para difuminar y para corroborar que esté completamente bien y peinaditas vuelvo a pasar el spoolie. Vuelvo a peinarlas. Y vuelvo a bajar los pelitos. Listo. Ahora pasemos al corrector. Estoy amando este corrector que es de la marca Trendy. La compré en mi última capacitación. Siento que es perfecto como para el día a día. Y casi me meto el corrector al ojo. Y me encanta. Algo que me encanta es usar los dedos para difuminar el corrector. Siento que le da ese efecto mucho más natural como para el día a día. Y cuando quiero que se vea más difuminado y más como si fuera mi piel. Para ese efecto del día a día sí me gusta más utilizar mis dedos. Listo. Ahora voy a utilizar un poco de bronzer. Yo normalmente no utilizo bronzer para el día. Pero quiero darle un toque de calidez a mi rostro. Voy a estar utilizando esta brochita que justo hace poco me la mandaron. Es de la marca de Alma Bonita de Valeria Barsurco. Voy a utilizar la parte chiquita porque quiero tratar de aplicarlo en esta zona. Y difuminarlo. Un poquito acá en la frente para darle calidez. A mí en verdad no me gusta cargar mucho para el día. Entonces yo creo que así ya es suficiente. Algo que sí voy a hacer es contornear un poco mi nariz. Entonces voy a utilizar una brocha literalmente de ojos. Voy a utilizar el mismo bronzer. Y voy a marcar en esta zona. Y también voy a estar usando un poco para darle un pequeño lift a mi mirada. Poner un poquito de corrector aquí. Solo un poco. Pequeñas sombras que ayudan a que el make-up se vea mucho más profesional. Creo que ahí es suficiente. Y ahora... Ay, me voy a ir soltando esto porque no me gusta. Y ahora algo que no puede faltar en mi make-up de día es el rubor. Y yo utilizo este de la marca Milk. Que de hecho es perfecto para el día a día porque en verdad no te dura tanto. La vez pasada me preguntaron cuál yo recomiendo como para que te dure demasiado. Y este siento que no funciona tanto para eso. Yo normalmente nunca me lo sello. Y como en la tarde ya se me fue el color. Igual me encanta porque se difumina súper bien. Es perfecto como para el día a día. Para fiestas sí les recomendaría a uno que no se vaya con nada del mundo. Para que les dure toda la noche y aguante todo el sudor y la fiesta. Pero para el día este rubor es de mis favoritos. Y también algo que hago es un poquito en la nariz. Y ya después lo difumino. Y siento que le da vida. Le da vida al rostro. Es como la clave para todo make-up. Me encanta. Una vez que ya está difuminado. Un tip. Algo que también hago cuando quiero verme un poco más arreglada. Es poner un poquito de rubor en el párpado y difuminarlo. Siento que le da un toque súper lindo. Se ve ligeramente pero casi que ni se nota. Y ahora esto es algo que he hecho en todos mis make-ups. Y nunca me puede faltar. Este polvo de Huda Beauty. Me encanta. Es demasiado lindo. Deja la piel súper linda. Es toma y cambio de la vida. Porque en verdad te deja la piel como filtro. Y eso lo utilizo para el día a día. Cojo mi esponjita o mi borla. Y en la tapa doy toquecitos. De esta manera sello mi corrector. Y miren qué bello se ve. Pero algo que sí no puede faltar es sellar esta zona. Porque si no sellas esta zona se va a ver feo el make-up. O sea, va a parecer como que a veces se puede cuartear. Entonces les recomiendo siempre sellar por lo menos esta parte. No necesariamente con borla. Puede ser con brocha. Pero séguenla. Algo que voy a hacer. Aprovechando que están acá. Sellar también el bronzer que puse. Entonces voy a utilizar el mismo producto. Pero en seco. Y con mi brochita grande. Porque no quiero que se vea el contorno muy marcado. Ni que se vea dónde está posicionado. Entonces por eso quiero una brocha grande. Para que cuando lo aplique. Como se difumine bien esparcido. Y no sepas dónde está. Aquí. Y lo mismo acá. Casi que no se marca nada. Y lo mismo aquí. Listo. Me encanta. Voy a coger una brocha grande. Que sea difuminadora. Y también contornear un poco mi nariz. Aprovechando. Y lo mismo en los ojos. Me encanta cómo se ve el bronzer acá. Igual muy natural. Como ya les dije. Tiene que verse súper difuminado. Casi como que no parezca que está ahí. Y ya casi terminando. Blush. Otra vez lo voy a retocar en polvo. Porque quiero que me dure. Entonces vamos a ponerlo. Y con la misma brocha gigante. Para no posicionarlo en una parte muy específica. Sino que se vea súper difuminado. Toquecitos. 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 Y miren. Me encanta. Lo mismo aquí. Y ligeramente en la nariz. Yes. Ahora. Algo que no puede faltar. Es iluminador. Yo los que más uso son estos dos. Voy a utilizar estos tres. Y voy a aplicarlo aquí. Súper difuminado. Ahorita estoy sin un espejo. Entonces no estoy viendo dónde lo estoy ubicando. Vamos a la nariz. Un poquito en el lagrimal. Para darle ese toque lindo al make up. Listo. Me encanta. Ahora sigo casi terminando el make up. Voy a limpiar mis labios. Esto lo hago porque sigo teniendo vaselina. Entonces quiero dejar los labios secos. Bueno. No secos. Pero sin ningún producto. Para que cuando ponga mi tinta de labios. Que esta es la que uso para todos los make ups del día. O sea. Miren. Literalmente. Me queda ligeramente un poquito. No lo quiero desperdiciar. Pero está vacío. Yo tengo que literalmente hacer así para sacar un poco. Me lo voy a volver a comprar. Al menos de que me recomienden alguna tinta de labios que sea igual de buena que esta. A mí me encanta este tono. Odio los labiales para el día a día. Pero esto me fascina. Porque le doy unas capitas. Y le da como el color natural de mis labios. Miren. Ya no me queda casi nada de producto. Ya literalmente no pigmenta nada. Ay. Qué cólera. Ay. Ligeramente se ha pintado un poco. Ay. Ahí sí se nota. Miren. Miren qué bello. Me encanta. Me encanta cómo queda. Y algo que a veces hago cuando quiero verme más maquillada. Es utilizar delineador. Pero primero siempre me pongo la tinta como para ver dónde están mis labios. Porque me gusta marcarlos antes. Y con mi lápiz nude así súper bajito. Marroncito. Delineo. Y solo delineo como que en las partes donde quiero que se agrande mi labio. Y en el arco de cupido. Me encanta. Siento que le da un toque como labios Kylie Jenner. Me encanta. Y ahora para darle el último toque de colorcito voy a estar usando otra vez la tinta. Otra vez. Miren. Me encanta. Y ahora algo que voy a hacer es ponerme gloss. Porque el gloss me encanta. Nunca lo hago para el diario. En verdad me quedo con la tinta. Pero vamos a ponernos gloss. Algo así quedaría. Me limpio las manos. Y para hacerlo lo más real posible no me voy a hacer nada en el cabello. Porque en verdad en el día a día nunca me da nada en el pelo. Lo que sí uso es un aceite. A veces utilizo el aceite de Babyliss. Y ahorita voy a utilizar este de abuela. O... Sí, de abuela. Utilizo unas cuantas gotas. Una gota. Eso es suficiente. Y... Lo difumino. Lo difumino. No. Lo esparzo. Lo esparzo en mis manos. En las puntas. De medios a puntas. El aceite. Eso va a hacer de que el cabello se vea mucho más hidratado. Y también lo vamos a hidratar. Se va a ver más brilloso. Ligeramente. Listo. Nunca me agona en el cabello. Siempre me quedo así. Siempre espero que se seque al aire. No utilizo secadora. Porque en verdad. Primero. No me da tiempo. Me da mucha flojera. Y tercero. Porque en verdad. Sí trato de exponerlo lo menos posible al calor. Y entonces. Se me seca así. Yo felizmente soy lacia natural. O sea. Como que. No me echo ningún laciado. Y mi cabello es así. Me gusta porque me lo puedo dejar al aire. Y se seca ordenado. Hay días y días. Días donde está muy frizado. Y en verdad. Ahí sí. Se vuelve un loco. Pero normalmente seca. Seca bien. Es la realidad de todos los días. Un close up a la piel. Para que puedan ver el resultado de este. Daily makeup. No puede ser. No puede ser. Me estaba olvidando de lo más importante. El rímel. ¿Cómo me voy a olvidar de lo más importante? No lo puedo creer. Esta parte sí es clave. No lo hago para el diario. O sea. Nunca me pongo de rímel. Porque trato de cuidar mis pestañas. Tengo pocas. Entonces no me gusta. Ponerme para el día de rímel. Pero cuando sí quiero verme como. Más arreglada de lo normal para el día. Me pongo rímel. En esta ocasión lo voy a hacer. Porque quiero que sea lindo el makeup. En verdad. Yo creo que sí hace mucha diferencia. Y es básico para un día a día. Pero si es que no tienes la suerte. De tener pestañas súper largas. Y lindas naturalmente. Yo sí te recomendaría no ponerte en el diario. Porque finalmente igual las maltratas. Entonces yo no lo hago. Y algo también es que yo. Para las que tienen pestañas lácteas igual que yo. Yo les recomiendo hacer dos rizados. Primero el de cuchara. Y después el de rizador. Siento que termina de hacer que las pestañas sean súper largas. Y rizadas naturalmente. Porque a veces el rizador lo que sí hace es que se vea un poco más falso. Un poco más como dobladas. Y ya. Entonces no se ve tan bonito. Y acá sin miedo. Con ganas. En la raíz. Lo mismo acá. Sin miedo. Me encanta. Algo que no cambio tampoco por nada en el mundo para el maquillaje de día. Es este rimel. Que es mi favorito. El The Falsies de Maybelline. Y siento que es genial para las que tienen las pestañas lácteas como yo. Porque no te baja el rizo. Te las deja justo como. Te da esa curvatura súper linda. Y algo también. Tiene que ser waterproof. Si no es waterproof. No funciona. Porque para las que tenemos las pestañas como yo. Y sufrimos. Uy ya me manché. Y sufrimos. Que se nos baja mucho el rizo. Necesitan sí o sí pestañas. Tipo máscara de pestañas. Que sean más pesaditas. Y que no se bajen con el sudor. O con la humedad. Porque en realidad también en lima hay mucha humedad. Entonces se nos baja mucho el rizo. Ahora sí. El respectivo close up de make up. Listo. Este es el resultado del make up. En verdad es algo que yo haría como para el día a día. Podría ser un daily make up. La realidad es que normalmente no hago este daily make up. De repente les grabo un verdadero daily make up que yo hago. Para TikTok. Así que sea más rápido. Porque en verdad dura menos de 5 minutos ese maquillaje. Puede ser en 2 minutos. Entonces en otra ocasión se los muestro. De repente en un vlog. Ese sería el resultado final. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Esperen un segundo. Si es que tienen sugerencias para los siguientes videos. Por favor déjenme leerlo en los comentarios. Y cuéntenme también qué opinan de este make up. Bye.